Amigos, celebramos hoy con alegría la fiesta del Santo Nombre de María. El hecho de que la Santísima Virgen lleve el nombre de María es el motivo de esta festividad instituida con el objeto de que los fieles encomienden a Dios a través de la intercesión de la Santa Madre las necesidades de la Iglesia, le den gracias por su omnipotente protección y sus innumerables beneficios, en especial los que reciben por las gracias y la mediación de la Virgen María. Por primera vez se autorizó la celebración de esta fiesta en 1513 en la ciudad española de Cuenca. Desde allí se extendió por toda España y en 1683 el Papa Inocencio XI la admitió en la Iglesia de Occidente como una acción de gracias por el levantamiento del sitio a Viena y la derrota de los turcos por las fuerzas de Juan Sobieski, rey de Polonia. Esta conmemoración es probablemente más antigua aunque no se tienen pruebas concretas sobre ello. Todo lo que podemos decir es que la gran devoción al Santo Nombre de Jesús que se debe en parte a las predicaciones de San Bernardino de Siena abrió naturalmente el camino a una conmemoración similar del Santo Nombre de María. Según la costumbre de los judíos, ocho días después del nacimiento de la Virgen sus padres le impusieron el nombre de María. La liturgia que ha fijado algunos días después de Navidad la fiesta del Santo Nombre de Jesús ha querido instituir también esta fiesta del Santo Nombre de María poco después de su natividad. El nombre hebreo de María en latín Domina significa Señora o Soberana y eso es ella en realidad por la autoridad misma de su Hijo, Soberano Señor de todo el universo. Gocémonos en llamar a María Nuestra Señora como llamamos a Jesús Nuestro Señor. Pronunciar su nombre es afirmar su poder, implorar su ayuda y ponernos bajo su maternal protección. Que el Señor los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!